Hola mi gente, estoy aquí con la astrología de la semana. Gracias a todos ustedes por sus likes, subscribes, follow, shares y comentos. Han sido una bendición para mí y una bendición para este canal. Fuertemente le aprecio toda esa energía. Si están interesados a ir a la hora específica de los días de la semana o ir a verme en una consulta, los enlaces para eso están en la descripción en la parte de abajo. Les invito a que lo chequen. Vamos a empezar con este lunes. Si le dejo saber que estas esta semana empieza un poco estancada, pero entonces empieza a mover la energía bien positivamente para ustedes. Ok, so este lunes, lunes 21, la luna entra al signo surreal de Géminis, hace un cuadrado con Neptuno en Pisces. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Esto está diciendo que vas a estar distraído, vas a estar desinteresado, vas a estar con poco enfoque y eso es normal. La energía está hecha para causar como un poco de, quiero decir como una energía como si tuviera medio dormido durante todo el día. Es un día donde tú puedes hacer la cosa, la cosa que usualmente uno hace, pero no te recomiendo a tomar unas decisiones fuertes este día o tomar acciones que requieren mucha de tu atención porque no tienes ese enfoque en este día lunes. Ok, ahora vamos con el martes. Martes 22, el sol entra en el signo zodiacal de Scorpio que inicia la temporada de Scorpio. Entonces el sol también en el principio del día va a estar en el signo zodiacal de Libra y hacer un cuadrado con Pluto en Capricornio y Mercurio está en el signo zodiacal de Scorpio hace tres puntos con Saturno en Pisces. Hay una sensación adentro de ti donde ves que algunas cosas son injustas, ves que tú quieres crear un cambio en tu vida, quieres dialogar con una persona porque no te sientes cómodo con una decisión o una acción o lo que sea. Es una sensación de restricción interno donde tú tienes un deseo de desalojarlo. Lo único que te puedo decir es que lo mejor que tú puedes hacer durante este tiempo es hacer nada porque con esa energía del Mercurio en Scorpio hay cosas que se te van a revelar. Estas cosas te van a dar más claridad porque las cosas están pasando o cómo tú puedes ajustarlo o lo que sea, pero antes de ese tiempo no tienes la idea completa o no tienes la información completa para poder arreglar el asunto correctamente. Como te digo, nosotros estamos entrando en el tiempo de Scorpio y en el tiempo de Scorpio se inicia una energía de cambios, de transiciones, de expansión y de revelar cosas que estaban ocultas anteriormente. Darte tiempo, no hagas nada, dos días, lunes y martes. No te recomiendo tomar decisiones fuertes, tomar acciones fuertes o tomar iniciativa en algo donde en la larga vas a sentir que te va a estar perjudicando. Eso dicho, vamos con el miércoles. Miércoles 23, la luna entra al signo zodiacal de cáncer, hace un conjunto con martes en cáncer. Este día es espectacular. Empieza ese ciclo positivo que nosotros vimos con Venus entrando en Sagitario. Antes de toda esta energía, nosotros estamos distraídos y pensando solamente en nosotros y lo que sea cuando Venus estaba en Scorpio, pero moviéndose en Sagitario se crea esta energía donde nosotros estamos más alineados con esta energía de cáncer estando en martes y en la luna. Eso significa que tus emociones, tu mente y tu espíritu, todo va a estar alineado para moverte en la dirección que tú sabes que tú quieres hacer. Este día sería buenísimo para poder completar cosas que tú querías hacer. Esto es un día bien productivo donde tú puedes terminar situaciones y que puedes hablar con las personas a tu alrededor claramente porque estás en alineamiento. Ahora vamos con el jueves. Jueves 24, la martes está en cáncer, hace seis puntos con urano en Tauro y la luna entra al signo social de Leo. Martes en cáncer, literalmente lo que te están pidiendo hacer es te están dando una un deseo, una ambición de independencia, de ser fuerte, de tomar iniciativa. Se empiezan a derritir todas estas limitaciones que nosotros mismos internamente nos estamos creando. En otras maneras, todas esas cosas que no puedo, es imposible, no tengo el dinero, no tengo la posibilidad, no soy inteligente, soy muy grueso, estoy muy flaco, no importa lo que sea. Las limitaciones que nosotros creamos empezamos a deslojarlos y empezamos a tomar esa iniciativa hacia lo que nosotros queremos. Esa energía de la luna entrando en Leo nos da fortaleza, nos da el potencial de ser líderes, de estar en control de nuestra vida. Todo está empezando a moverse en la dirección que todos nosotros queremos ver, que es ese movimiento positivo hacia adelante cuando estuvimos tanto tiempo en estancamiento. Ok, y como les regreso a decir esta energía de Venus en Sagitario va a seguir hasta enero. Ten eso en mente. Ahora vamos a seguir con el viernes 25. El viernes 25 de octubre, la luna está en el signo zodiacal de Leo, hace seis puntos con Júpiter en Géminis. Literalmente esto es tu minita de oro. Ok, tu lengua va a ser como de oro, donde tú puedes dialogar con las personas y convencer a cualquiera de cualquier cosa. Si tú has tenido miedo, confrontar una situación, arreglar un asunto, escribir, hacer papeleos, tener contratos, toda esa situación, este es el día para hacerlo porque tienes esa habilidad de poder crear lo que tú realmente quieres en tu vida. Tienes buena suerte. Las planetas se están alineando para crear la vida que tú quieres. Toma ventaja, este sería un buen día para buscar por un trabajo o hacer una entrevista. Este sería un buen día para hacer un contrato. Tu sabes, tomar ese riesgo que hace mucho tiempo tú has querido tomar para poder realizar la vida que tú quieres. Ok, ahora vamos con el sábado. Sábado 26, la luna entra en el signo zodiacal de Virgo y entonces estando ahí, hace seis puntos con el sol en Scorpio. Perdón, este día es un día donde tú eres buenísimo o buenísima de terminar cuotas, ¿verdad? Vamos a decir que tú tienes una lista de cosas que tú quieres hacer, una lista de cosas que tú tienes que completar. Este es un día donde tú vas a sentir un poder interno y muchas cosas que tú tienes hace tiempo para poder terminar, la puedes terminar así, bien rápidamente este día, sábado. So, este es el día donde si has querido recoger algo en la casa, si has querido este llenar resume para diferentes trabajos, has querido empezar un proyecto en tu hogar o en tu vida personal, no importa. Todo lo vas a poder hacer porque tienes ese poder interno para centrarte en esa energía y crear ese cambio. So, úsalo para tu ventaja. Ok, ahora vamos con el 27. 27, este es el domingo, la luna todavía está en Virgo pero hace una posición con Saturno en Pisces. Este día yo diría, tengo un poco de cuidado de no hacer más de lo necesario, ¿ok? Nosotros todavía tenemos mucha influencia del signo zodiacal de Virgo que nos hace bien eficaz para terminar las cosas que queremos terminar. Estamos como así bien poderosos en este momento, ¿verdad? Pero algunas veces teniendo esa extra energía, esa extra potencial, ese extra empujo hacia adelante, hacemos demasiado. Y haciendo demasiado significa que entonces no lo vamos a poder completar ese día y entonces se va a pasar hacia todos los otros días de la próxima semana. La próxima semana es una semana que va a estar bien conectada al reino espiritual que nos hace a nosotros un poquito despistados. So, si lo que tú puedas hacer es tener seguridad que tú vas a poder terminarlo el día que tú lo empezaste y así no afecta el resto de tu vida, ¿ok? So, ten cuidado no sobrehacer la cosa pero todavía termina muchas de las cosas que tú querías hacer, ¿ok? Espero que te guste esta esta semana porque realmente está siendo fuertemente bendecido para poder literalmente mover hacia adelante. So, nos vemos a la próxima y gracias por todo.